Música Bueno chicos, esta es la única partida que importa de todo de hoy Lo demás da igual, vamos los tres juntitos Que ellos no van a ir juntos porque son así Créeme, no sé Vamos los tres juntitos, estamos con cartel Ellos no están con cartel Podemos ganar Kifa Venga va, cógela, cógela Ven, ven, platita, ven, ven Toma Sin miedo, pídela, a ver Si quieres usarla, pídela, hombre Profe, tío, que te fude, quiero usarla Digo, ponla, aquí está, úsala Oddio, venga, venga Música El enemigo de batalla está diseñado. Hay que ayudar a eso. Ten cuidado con eso que está llegando. Acaban de tirar un trebuchet. ¡Ataque a la rueda! El enemigo está detrás de su lado Ese creo que es Charlie Charlie creo que está detrás de su lado ¡Cuidado, cuidado, plafita! ¡Te voy a ayudar, te voy a ayudar! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Solvete! ¡Más, los enemigos! ¡Más, los enemigos! ¡Más, los enemigos! ¡Más, los enemigos! ¡No, les enemigos! ¡Encontré, consul! ¡Por que el enemigo está en la rueda! ¡Para una rueda! ¡Ataque a la rueda! ¡Que de hecho, ¡pú! ¡Para una rueda! ¡Para una rueda! ¡Ya, es muy bueno! ¡Ataque a la dirección! Con una de escudo derecha Dale, 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 dale Perfecto Pero es pa tras, pa tras Pa tras Aquí estamos en posiciones difíciles Toma Si, va a estar Si, se va a saltarte encima Como si no fuera mañana, tío Si, voy corriendo por tropas Si, venga Perfecto, perfecto A ver si esta muerto Muertísimo A ver si estos se mueven Alguna ahí esta abajo Muerto ese Aegon Que buena, por favor No Ve, no, 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 no No, 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 no No, no, no me jodas Vamos, vamos, vamos Uhhh, voy a quedaros aquí Uff, nos van a perder la No va a ser tan mucho aquí Vale, vale, vale Vale, vienen otra vez Vienen, 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 vienen A ver Reventar a tropas, reventar tropas Una a una Creo que lo tienen controlado Están viniendo por la torre de la derecha Están viniendo por la torre de la derecha Nuestra misión es Tirar todas las putas unidades que podemos tirar Reventar unidades, chicos Reventar unidades Mira, Charly Mira, Charly Va, Charly Y quien esta mas por ahí Charly es aquí de la Mira, si alguien me puede ayudar Me han cortado el Voy a apurar Uh, muy madre De la que me acabo de ejecutar sin traje No Mori Jejeje, lo habia dicho ahí No No Vamos Rack Y yo he ido en medio con todas las pernas de caballería Vale, pero esto Depende de que es la caballería esa Hasta luego Hasta luego No, no, aquí vamos mal Aquí vamos muy, muy mal Esas que haces que no vuelvan, tío Que no vuelvan, que no vuelvan Esas que haces No, me han encerrado, hijos de puta No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ok, triple shot Que lobo Que vaya, yo le he hecho como el culo No me va a curar Cuíratela ahí, vale Minicarna Ahora esta la van a usar Todo el trebuchet del mundo Carga de gusares, claro que sí Que no vuelvan esos users Perfecto Ahora lo que estamos haciendo es quitarle Todas sus putas unidades Alguien me ha hecho una mano Porque ahora me van a echar en forma todos Perfecto, hemos aguantado muchísimo más Unidades de lo que teníamos que ver aguentando Me estoy poniendo ya un cañón Bueno tío, estamos muertos Vamos por culo Que no os corte el dedo, tíos Vale, que no os corte ni un puto dedo Lo que se acerque, lo matamos ¿De dónde está vuestra artillería? Sacad la artillería, eh Atento, atento, atento ¡Pam! Ahí, ahí ¡Pah! Vamos por culo Ocho, me he quedado ocho balas con esto Y después saco otra artillería, esa me falta Sacar la artillería de lo que todo, tío Aquí que no entren, como si fuera Un búnker esto, tío Nos sobran No nos sobran topas, eh Hemos perdido una parpella de tropas, eh ¡Pah! ¡Uf! Ha faltado, tío ¡Foyó, falló! ¡Ay, ay, ay! Dale, 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 dale Vamos a un minuto Ahora van a hacer su último push Aquí nos quedamos Uno Ese es Eber Lo sé 35 Algo Algo Apureza, apureza, apureza Por Algo ¡Bam! 4 segundos 2 1 Vamos Claro que sí GG